Amigo mira bien este video porque ya sabemos como desbloquear a Endeavor, mas o menos cuando va a salir en My Hero Ultra Rumble Así que pon mucha atención, antes de comenzar suscríbete porque estoy subiendo muchos videos de My Hero Ultra Rumble Y te conviene seguirme si te gusta este contenido porque aquí subimos guías, subimos noticias, filtraciones, gameplays de todo Y hoy tengo esto en las manos, como desbloquear a Endeavor La nueva actualización, los nuevos eventos Hay muchas cosas que debes de ver de este video, así que a lo largo del video sabrás Pero lo más importante es como desbloquear a Endeavor Es importante que sepas porque vas a tener que tomar una medida para esto Antes de comenzar también suscríbete y activa las notificaciones y comenta Ende Y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Comencemos con el video diciéndote algo muy importante Creo que esto es de las cosas más importantes que te voy a decir El juego pinta para pues estarse actualizando y actualizando y actualizando mucho Seguido, es lo importante El juego va a estar actualizándose seguido Va a meter personajes seguidos Pero lo más importante que te puedo decir en este momento Ok, en este momento es lo siguiente Prueba a los personajes que ya están ¿Por qué? Porque son muy buenos Los personajes que están son buenos Entonces hay muchos Aprovecha para probarlos a todos Ya sabemos que vienen más en camino Pero no descuides a los que ya están Porque hay muchos que son muy buenos Ok, solamente eso Quería aclararte ese punto Porque mucha gente Como vienen personajes en puerta Deja de jugar O espera a que salgan Teniendo en cuenta esto Hay que saber que sí Vienen buenos personajes Aquí cerquita Se vienen Ok, solamente eso Un pequeño detallito Que mucha gente no sabía Vienen buenos personajes Pero los que están Sí son buenos Ok, sí son buenos Ahora sí comienzo con el video Con lo primero Te voy a decir los eventos Que se vienen Ahorita te voy a decir De Aizawa Que es el próximo personaje en llegar Y luego la forma En que vamos a desbloquear A Endeavor Y cuándo La fecha exacta Ok, fecha exacta Bien Comencemos con Los eventos Muchos no saben Pero van a estar metiendo eventos En este momento Tenemos el de Uraraka Ya saben O Chaco Y también tenemos El de la chica rana La lengüitas Así le digo yo Porque así nos llevamos Y obviamente Ese evento Pues nos da tickets Y nos dio la posibilidad De desbloquear Bastantes cristales El siguiente evento De esos Viene el 25 de octubre Que nos va a dar Muchos boletitos Muchos boletitos rojos Para lanzar En fortuna Bien Tenemos también Aparte de los boletitos rojos Tenemos en ese mismo evento Que se llama Evento de drop Nos van a dar Cosas para desbloquear En galería Bien El segundo evento Que se viene Es un battle event Que hay un evento De batalla Que lo tendremos El 10 de noviembre 10 de noviembre Llega Es un evento De batalla En el cual Podremos desbloquear Un traje de Midoriya Y uno de bakugo Que se ven bastante bien Son solo recolors Solo colores diferentes Es el morado De bakugo Y uno verde De Midoriya Pero no el No el clásico Es otro Un verde más oscuro Tenemos otro drop event El 24 de noviembre El 24 de noviembre Llegan más boletitos Más tickets Y también tenemos Obviamente Más cosas Para desbloquear En la galería Bien Quiero aclarar Un punto Esta no es la fecha En la que va a salir Endeavor Pero Es un evento Que nos va a dar Aparte Un traje de Endeavor Que es un recolor También Se llama Mission Mission Event Y llega A partir de El 11 de Diciembre 11 de diciembre Y un traje De Mr. Compress Que la verdad Se ven bien Los dos trajes Pero Como dato curioso Esta no es la fecha De que va a salir Endeavor Ni la forma En que se va a desbloquear Ahorita te voy a decir Cómo Ya teniendo Sobre la mesa Esto Te preguntarás Bueno Sigue Endeavor O sigue Aizawa Mira Seguramente Si ves Muchos videos De Mahiru Ultra Rumble En alguna Red social Seguramente Ya te topaste Los gameplays Filtrados Que tuvieron Tanto Endeavor Como Aizawa Ya se ve Sus movimientos Ok Ya se ve Cómo van a funcionar Obviamente Aizawa Pues va a tener Parece ser Porque no se puede Ver en esa Filtración Pero si en los Archivos Una habilidad Para Quitar la habilidad De tus Adversarios No van a poder Usar sus Dones Ok Solo como Dato curioso Si va a tener Esa habilidad Por si te lo Estabas preguntando Pero Creo que va a ser Su habilidad De Y Y Endeavor Parece que va A volar O sea Va a volar Con su habilidad De Y También Tiene Bastantes Ataques Endeavor Se ve bien Y cuando Van a salir Primero que nada Hay que entender Que Aizawa Sería primero Ok Yo creo que no Van a llegar Juntos Es probable Que si lleguen Juntos Si Puede ser Probable Y creo que Aizawa Va a ser muy Fácil de Desbloquear En comparación De Endeavor Ahorita te voy a decir Por qué Aizawa Puede llegar En cualquier Momento Así está La cosa Aizawa Puede llegar Mañana Aizawa Puede llegar Pasado Mañana El viernes En dos días En diez días No sabemos Puede llegar En cualquier momento Es el más Próximo A salir Bien Ahora En la segunda Parte De los Gacha Mucha gente No sabe Ni que son Los Gacha Bueno Es donde Dice Fortuna Yo te aconsejo Guardar Muchos Boletitos Todos los Boletitos Y cristales Que puedas ¿Por qué? Porque La fecha De lanzamiento Veinticuatro Veinticuatro De noviembre Te va a sonar Mucho Porque ahí En ese momento El veinticuatro De noviembre Estará disponible Para sacarse Endeavor En fortuna Así como ahorita Podemos sacar a Momo A la chica De las lianas En la Bueno Así como Podemos sacar A esos personajes Ese día También estarán Disponible Endeavor Para ese punto Parece ser Que acompañando A Endeavor Van a estar También Momo Y la chica De las lianas Se van a conservar Ahí Pero Endeavor Va a ser El principal El más difícil De sacar Cuando va a salir Es muy difícil Que salga Recuerden Que hay Un punto Cero Cinco Por ciento O sea No es Ni el uno Por ciento De que te salga Sin embargo Hay gente A la que tiene Muchísima suerte Y le puede caer Endeavor A la primera Pero Para poder Desbloquear A Endeavor Al menos De inicio Vas a necesitar Mucha suerte Porque vas a necesitar Los boletitos rojos 24 de noviembre El 24 de noviembre Y se va a desbloquear En fortuna Con suerte En los boletitos rojos Las personas Que ya no estén En gacha Como por ejemplo Momo Que podría salir En algún momento Digamos que ya no está Si se pueden desbloquear Con tickets De desbloqueo De personaje Los que estuvieron En gacha Y dejaron de estarlo La chica Del cabello De lianas También O sea Si Endeavor En un futuro Sale del gacha O sea De la fortuna Que es lo más seguro Va a poder desbloquearse Con boletitos Pero antes Vas a tener Que desbloquearlo Únicamente Con boletitos La solución Que le veo Pues vas a poder Jugar tres partidas Al día Con él A lo mucho Porque pues Con los tickets De préstamo Pero fuera de eso Está triste La situación Tener que desbloquearlo Así Creo que está mal Pero entiendo Por qué Porque le tienen Que ganar dinero De alguna forma Al juego Y nos permiten Probarlo Está bien No sé No me gusta Tanto que sea Desbloqueado así Si tienes suerte Ojalá que te salga Te deseo que te salga Endeavor Parece que va a estar Roto Porque vuela Y todo eso A mí me parece Que cuando ya Un personaje vuela Y todo Es muy bueno Es muy buena señal De algo bueno Por ejemplo Pues ya les había mostrado A nuestro amigo Baco Que vuela En ciertos puntos Y está muy bien Quiero ver Si enseñan aquí La habilidad de vuelo En el gameplay Ok Vuela rarito Vuela rarito No me parece Muy buena habilidad La de vuelo A lo que vía Pero veremos A ver que A lo mejor Todavía no está lista Tengan en cuenta Que es un gameplay Filtrado Entonces puede ser Que esté buena O puede ser que no Te puede ayudar En algunas situaciones Pero no creo Que se vea tan chafa La verdad Creo que lo van a mejorar Un poquito De aquí al 11 de noviembre Pero bueno Para todos aquellos Que se quedaron Hasta aquí A este punto Del video Guarden sus tickets Rojos Si les gusta Endeavor Que a mí me parece Uno de los mejores Personajes del juego En cuanto Digo del juego Perdón Uno de los mejores Personajes Pues del anime Me gusta mucho Si lo quieres Vas a tener que Sacártelo con fortuna Y es difícil Sacárselo con fortuna Es algo muy difícil Y la verdad No me gusta No me gusta No me gustó Que Momo Que es un personaje Rotísimo Estuviera así Pero así van a ser Las cosas Supongo Y pues Y la queso Casi nos dicen Porque no podemos Hacer nada ¿Qué opinas? ¿Te gusta que se saquen Así las cosas? Porque Jugando mucho Por más que te esfuerces Jugando mucho No farmeas billetitos Eso me molesta Entonces Si o si Si no te lo sacas Vas a tener que Desembolsar dinero Hay gente que se saca Muchos personajes Yo en mi cuenta No me he sacado A ni uno en fortuna Ni un personaje Me saqué en fortuna Entonces Pues a ver ¿Qué pasa? Nos vemos Hasta luego Cuídate Suscríbete Y espero te haya ayudado Este video Adiós Bye Suscríbete